¿Estás de vuelta? Sí, estamos de vuelta ¿Te parece que nos vayamos a la primera parte del meteo? Comienzo yo Con este pronóstico válido a partir de hoy Desde las 20 horas O sea, desde un ratito más Y hasta las 8 de la mañana Del martes 29 Comenzamos con Estrecho Nelson Estará cubierto con una visibilidad De 8 a 4 kilómetros Y lluvias, el viento será noroeste-oeste De 20 a 30 nudos Y las rachas, van a alcanzar los 40 nudos Mar gruesa Para Puerto Natales Cubierto nublado, visibilidad 10 kilómetros Chubasco, viento Noroeste-oeste De 8 ¿Cierto? A 15 nudos A 15 nudos, llana rizada en Bahía Temperatura mínima Probable 9 grados Vamos a Paso Tamar Que estará cubierto Con una visibilidad de 4 a 8 kilómetros Y lluvias, el viento será noroeste Rolando a noroeste De 15 a 20 nudos Y las rachas, van a alcanzar los 40 nudos Habrá mar marejada Feli-Frowart Nublado-cubierto Visibilidad de 9,6 kilómetros Lluvia Viento Noreste-oeste ¿Cierto? Noreste-norte Sí, a este norte De 6 a 12 nudos Mar llana rizada Frewart Y Punta Delgada En tanto estará cubierto Anublado Con una visibilidad de 10 kilómetros Y chubascos El viento será Noroeste-oeste De 10 a 15 nudos Y habrá mar rizada Y para Punta Arenas Cubierto nublado Visibilidad de 10 kilómetros Chubascos Viento Noroeste-oeste Norte De 10 a 15 nudos Mar rizada en Bahía Temperatura mínima probable En 10 grados Perfecto Ahí estaba la primera parte del meteo Entonces, Nina Dejamos informados Por lo menos a la mitad De los canales De nuestra región Y bueno Ya en unos minutitos más Vamos a estar con la segunda parte Que incluye Punta Dúngenes Y Delgada Y hasta Cabo de Hornos Me parece Bueno, vamos a seguir hablando Con Jorge Oltoyer De la Dirección Zonal de Pesca Porque queremos consultarte Jorge Cómo ocurrió todo Respecto al seminario de buceo Hubo un seminario en Punta Arenas Y otro en Puerto Natales Cómo estuvo la convocatoria Por ejemplo Mira, nosotros de parte De la Dirección Zonal de Pesca Y Cultura Estamos muy contentos Con la convocatoria En la región Tuvimos más de Tuvimos 35 asistentes Los cuales 18 estuvieron asistiendo Acá al seminario De seguridad En faenas de buceo Acá en Punta Arenas Y 17 asistieron A Puerto Natales Así que estamos muy contentos Porque en realidad Era un seminario En el cual Se podían entregar Las bases En este caso Para que la gente Pudiera rendir Los exámenes En la Gobernación Provincial Perdón En la Gobernación Marítima Entonces La idea está En que la gente pudiera O acceder A una nueva categoría De licencia En este caso Como buzo Mariscador básico O una superior O si no Si no tuviera Ninguna experiencia Ya irse directamente A cualquier categoría En la cual pudiera Acceder A una mejor Remuneración De parte De su trabajo Es importante Recordar Que el registro Pesquero artesanal Sigue abierto Para los buzos Mariscadores Y todavía quedan Algo así como 140 cupos En la región De Magallanes Existen 170 cupos En la región De Magallanes Para los buzos Mariscadores artesanales Entonces En ese caso No hay ningún Ningún problema En que la gente Pueda asistir Dar la prueba En la Gobernación Marítima Y después poder Incribirse En el RPA En el RPA A mí me tocó Estar en En el seminario Aquí en Punta Arenas Y en Puerto Natales Y Bueno ¿Qué te pareció? Me pareció Primero Que lo pasaron bien Los pescadores La gente de mar Que asistió Creo que lo pasó Bastante bien Y Lo segundo Es que había Un ambiente Súper rico De aprendizaje Por ejemplo En Puerto Natales Se sumaron todas A una mesa Y iban haciendo ejercicio Y bueno El instructor También hizo un tremendo Trabajo Leonardo González De la De la Armada Que vino desde Viña del Mar A trabajar con ellos Se notaba ahí Que tenía mucho manejo De grupo El instructor Mira A mí sinceramente Me llamó mucho la atención La La predisposición Que generó El instructor De buceo Leonardo González De parte de la Gobernación Marítima Era una persona Que estaba realmente Capacitada En un día Los pasó Por toda la normativa Que existe Legal En el buceo Artesanal En este caso Que en realidad Lo pasó por todo Y además Terminó el día Por ejemplo En un día de capacitación Pasándole las tablas Lo cual es El principal problema Que tienen los buzos En general Tablas de descompresión Y eso a mí me llamó Mucho la atención Porque llegó al buceo Y regularmente Tu entablas Que es una materia Dentro de la prueba Tu duras mucho tiempo Poder entenderlo Internalizarlo Pero generalmente En este seminario Se logró hacer En un día Es algo Que realmente Llamó mucho la atención Y al día siguiente La gente Fue como un repaso Pero tenía una Una cualidad muy buena Que era Un muy buen pedagogo Que podía generar Esa transferencia De conocimiento Muy fácil Para la gente Así que fue Realmente muy positiva Su visita Y muy práctico También al parecer Porque estuvieron Haciendo harto ejercicio Los pescadores Las mujeres Y los hombres de mar Porque también Participaron mujeres En Punta Arenas Había mujeres En Punta Arenas Había mujeres En Natales No hubo ninguna mujer Pero la asistencia Fue igual Para nosotros Es importante Nosotros tenemos Que considerar Que esto fue Una actividad En conjunto Con la Gobernación Marítima La Dirección Zonal De Pesca También hizo el llamado Para que la gente Pudiera asistir La convocatoria Fue alta De que tomaron La relación De que esto Es un seminario De buceo Que si bien Entregaba El fundamento Teórico Para que la gente Pudiera rendir Los exámenes En la Gobernación Marítima También entregaba Las bases Para que la gente Pudiera tener Un buceo más seguro En este caso El cuidado Que tienen que tener Los equipos El cuidado Que tiene que tener Él como profesional Un buzo Mariscado Artesanal Es un profesional En la faena De buceo Y eso Hay que internalizar También a nivel Nacional Mira que bien Que genial Ahí está Fue una buena Experiencia También para Para los pescadores Para la gente Que hizo este Seminario Este taller Bueno Porque como tú Dices También es bueno Para su futuro Es muy bueno Le entrega Una herramienta Que aún Los mejora En todo lo que son Capacidades Técnicas Y de aprendizaje Porque en este caso Se les hace un repaso También En cuáles son Las tablas De descompresión Hoy en día Hace unos años Hace unos años Un compromiso Muy alto Con el sector Pesquero Así que bueno Todas las felicidades Las felicitaciones Para Tanto para La dirección Zonal de pesca Como para La gobernación Marítima Y me imagino Que el próximo año Si se dio Esta convocatoria Podría haber Cursos de nuevo O no se sabe Mira En primer entazo Nosotros estamos Hoy día en realidad Como terminamos Justo el jueves Poco antes Semana Santa Recién hoy Estoy dando Los agradecimientos Formales Tanto a la Gobernación Marítima A las personas Que nos llevaron La dirección Zonal de pesca Y también a la Gobernación Provincial De Puerto Natales Que también es importante Recordar De que tuvimos El apoyo De parte de ellos Para generar Esta iniciativa Al sindicato Estivadores También de acá De Punta Arena Y al terminal Pesquero De Puerto Natales Ellos también Prestaron y facilitaron Las dependencias Para que pudiéramos Realizar las actividades Si hay o no Una actividad Para el próximo año También se va A visualizar Un poco más adelante Porque si bien Esta es una necesidad Que se solicitó A través de los presidentes De los sindicatos Hay que ver Si esa necesidad Va a seguir existiendo Para el próximo año Y dependiendo Si ellos lo solicitan Como tal Podemos realizar Nuevamente una actividad Me parece Perfecto Muchas gracias Jorge Y como siempre Decimos hasta Un próximo programa Estás cordialmente Invitado Para cuando La noticia Si lo amerita O cuando tengamos Un tema nuevo Que hablar acerca De la biología De los recursos Entonces Te queremos agradecer Por el tiempo Que has estado Con nosotros Y por los aprendizajes Que nos has dejado Sí, la verdad Sí, la verdad que sí Muy interesante Aprendí mucho Jorge Muchas gracias Para ustedes también Y muchas gracias Por recibirme No, no hay de qué Bien pues ¿Nos vamos un poco de música? Sí Un poco de música Está Leonardo Gusto en los mandos técnicos Así que música también Para esta hora de la tarde En mi memoria El ambiente me atraviesa Fieramente Me estoy muriendo De puro amor De cruel silencio Oigo su voz Me está gritando Gritando su adiós Y en las penumbras Sombra yo soy Quisiera verte Llorando de amor Y el amor se va Como tantas veces Como tantos sueños Llega al despertar Me voy destrozando El recuerdo Llorando Sufriendo Temiendo No volver a amar Y el amor se va Como el tiempo pasa Como la amargura Como el huracán Se me queda el miedo La pena El silencio Y quiero que un día Tú sufras igual En nuestra casa Se ha quedado eternamente Eternamente La soledad Mientras tu brisa Se pasea libremente Amando a otro Sé que estarás Maldigo el cielo No creo en Dios Todo es mentira No existe el amor Sé que es locura Reconocer Quisiera verte Llorando De amor Y el amor Se va Como tantas veces Como tantos sueños Llega al despertar Me voy destrozando El recuerdo Llorando Sufriendo Temiendo No volver a amar Y el amor Se va Como el tiempo pasa Como la amargura Como el huracán Se me queda el miedo La pena El silencio Y quiero que un día Tú sufras igual Y el amor Se va El programa radial Zona de pesca Es parte del programa Transferencia técnica Y capacitación Para el desarrollo sustentable Del sector pesca artesanal Magallanes Y Antártica chilena De la dirección zonal De pesca y acuicultura Con fondos del gobierno regional Y cuyo principal objetivo Es Contribuir A la sustentabilidad Del sector pesquero De la región De Magallanes ¿Estamos? ¿Estamos ya de vuelta? Sí, sí estamos Sí estamos Bien En esta Segunda parte Que tenemos también De nuestro programa Hoy día ¿Cierto? Y agradecemos también La participación De Jorge Que estuvo genial Tenemos Tenemos Un contacto telefónico ¿Cierto? Con el Ceremi de Economía Perfecto Sí Vamos a presentar entonces Al Ceremi de Economía Buenas tardes Paul Muchas gracias Por estar con nosotros Bienvenido Zona de pesca Buenas tardes Gracias por la oportunidad De conversar Con todos ustedes Sí, un gusto Un gusto para nosotros Tenerlo Ceremi Y la verdad es que Tenemos muchas ganas De que esté con nosotros También en el estudio Porque hay mucho tema Que hablar con usted Sin embargo Hoy día Vamos a hacer esta primera aproximación Por teléfono Y dicho sea De paso Está muy invitado Para que pueda estar con nosotros En el estudio Encantado Muchas gracias Ya la vamos a programar Para que en las próximas semanas Los pueda acompañar Muy bien Bueno Ceremi Nosotros queríamos hablar Hay un tema Que creo que es de tremenda importancia Para el sector pesquero artesanal Que tiene que ver con la asociatividad Que es una parte del Ministerio de Economía Que no es muy conocido quizás Y tiene que ver seguramente Esta división de asociatividad y economía social Que fue creada recién en 2014 Nos gustaría que nos pudiera contar Acerca de ella Y cuál es la relación que tiene Con el sector pesquero Encantado Cómo no Les explico Para aclararles En la terminología social Cuando hablamos de social Economía social No es que se hagan Actos de caridad O de ayuda social A la gente De problemas económicos No se refiere a societal De grupos Grupos que se ponen de acuerdo Para trabajar en un negocio Un negocio en común Esa es la finalidad Por estar en el Ministerio de Economía Y no en desarrollo social Esa es una política Y los ejemplos más conocidos Que tenemos en Chile Son las antiguas cooperativas En que antiguamente Se llamaban cooperativas Algunos se acuerdan todavía De COFRIBA Cooperativa De frigoríficos marallanes Era para justamente Para comprar más barato Y el consumidor final Tuviera un precio alcanzable A su bolsillo Y a su presupuesto Perfecto Ceremi ¿Cuál es la relación Que tiene? Por ejemplo Esta división De asociatividad Y economía social Con el sector pesquero artesanal En el caso De la macro zona sur O sea Sur de Chile Lo más importante Acá es dar la oportunidad A los pescadores Que a través de las cooperativas Que funciona como una empresa Con la única diferencia Que no tiene Repartición Tributada por impuestos No tiene que pagar impuestos Por la entrega De las utilidades O lo que yo decía Repartido entre los socios Que pueden hacer negocio Por ejemplo Asociarse Para extraer peces Faenarlos Y venderlos Al consumidor final En las caletas En las puertas En los mercados Y podamos tener En el resto de los chilenos Pescado fresco En la mesa Ojalá todos los fines de semana Ceremi ¿Qué tan internalizados Tenemos estos conceptos Nosotros como magallánico Y puntualmente En el sector pesquero artesanal ¿Se da? ¿O la verdad Es que es un tema Que recién está Empezando a internalizarse? Está en la memoria De los magallánicos Porque todos recordamos La corporación de Mayana La famosa Cormac Habían cooperativas Que hacían El tema del cuero Hay memoria todavía De las cooperativas Ahora están Solamente baqueando Las cooperativas De préstamos O de construcción Para casa Pero la cooperativa Como unidad de negocios Que fue perdiendo En los años 70, 80 Con la incorporación De las políticas neoliberales Que decían Mejor hacer negocios Individuales Y cada uno Maxime su ganancia Sin embargo Hay ciertos negocios Que no funcionan así Eso es mucho más rentable Rentable desde el punto de vista económico Cuando tres o cuatro personas Nos juntamos Cada uno aporta un poquito Pero en la sumatoria Logramos tener un mejor negocio En el caso de los pescadores Lo interesante Que pueden Para los pescadores Su cuota O lo que puede extraer Y venderlo Juntarse para venderlo Y ofrecerlo A mejor precio A un comprador mayor O directamente Comercializarlo directamente Al consumidor final Perfecto Bueno Seremi Un tremendo tema Esto Y por lo mismo Vamos a seguir hablando De esto Cuando nos acompaña Aquí en el estudio Yo no quiero desaprovechar La oportunidad Para preguntarle Sobre la importancia Económica Del sector pesquero artesanal En la región Seremi A ver Son dos cosas La pesca artesanal Ha sido Esencial Para el crecimiento De la región Estamos hablando Durante años Que logró Sumistar Comida Pescado Carne fresca Para la población No hay que Desconocerlo Segundo Tiene que ver Con la cultura De Magallanes 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 Fue conquistado O poblado Desde el mar Con gente Que viene de la pesca Especialmente de Chiloé Pues antes parte De nuestra cultura Y Magallanes Sin la pesca artesanal No sería Es imposible Y lo hemos dicho Varias veces Que desde el gobierno Que el Ministerio de Economía Está para Fomentar también La pesca artesanal En sus ámbitos Diferentes ámbitos Especialmente En el mundo de los negocios Para que tengamos Una cultura magallánica De pesca artesanal Ojalá bien exitosa Los próximos años Bien Y bien responsable También ¿Cierto Seremi? Qué importante Bien responsable Gracias Bien responsable Con los recursos Sí Eso Muy bien Seremi Por supuesto Queremos agradecerle El que haya estado Con nosotros Y está cordialmente Invitado Como ya se lo hemos dicho En lo que va De esta entrevista Así que los micrófonos Abiertos Seremi Para que se pueda Despedir De nuestros auditores Especialmente De los pescadores De los pescadores De los pescadores artesanales Sí De todas maneras Bien También soy yo Yo estoy aprendiendo Somos las chicas del tiempo Seguimos con Punta Delgada Dungenes Vino cubierto nublado Visibilidad de 6 a 10 kilómetros Lluvia Viento Noroeste Norte 6 a 12 Nudos Nudos Cierto Rayas de 20 nudos También Mar rizada Continuamos con Puerto Navarino Isla nueva Que estará nublado Cubierto nublado Con una visibilidad De 8 a 10 kilómetros Y chubascos El viento será Noroeste Norte De 10 a 15 Nudos Y las rachas Van a alcanzar Los 30 nudos Mar rizada Y en Puerto Williams Cubierto nublado Visibilidad de 8 a 10 kilómetros Chubascos Viento Noroeste Norte 10 a 15 Nudos Racha De 30 nudos Mar rizada En Bahía Temperatura Mínima probable 7 grados Continuamos con Nasú Y Cabo de Hornos Que estará Cubierto nublado Con una visibilidad De 8 a 10 kilómetros Y chubascos El viento será Noroeste Rolando a noroeste De 10 a 20 Nudos Y habrá Mar marejadilla Y finalmente En Cabo de Hornos Cubierto nublado Visibilidad de 6 a 10 kilómetros Chubascos Viento Noreste Rolando a noroeste De 15 a 20 Nudos Racha De 30 nudos Mar marejada Así es que Esas son las condiciones climáticas Todas las condiciones El pronóstico regional Marítimo Área oceánica Y canales internos De la Directe Mar El pronóstico válido Para las A partir de las 20 horas De hoy Desde el lunes 28 y hasta las 8 de la mañana De mañana martes Hora local De esta manera Nos estamos despidiendo Nos vamos un poco De música Para despedir el programa Sí Vamos a un temite Y después nos despedimos Ahí decimos adiós El teniente cambiazo Se subió a la estantería Y después de escasos días En proclamó general El teniente cambiazo Se subió a la estantería Y después de escasos días En proclamó general Cuidador y criminal Defensor de sus patrañas Quiero cantar a la regla Por las almas pasará Juzga usted señor, señora Eso no es mitología Le matará sangre fría Por su orgullo y dignidad Pero quien ayer lo mata Sus paradas no convuelve Para una delicta Por supuesto ayer lo muere Para el gobernador La situación fue el más que esquiva Un plibón de artillería Desafió su integridad Para el gobernador La situación fue el más que esquiva Un plibón de artillería Desafió su integridad Desafió su integridad Desafió su integridad Desafió su integridad Un botín tan desangrado Y el campeón desarmado El libro de tal maldad Busque usted señor, señora Eso no es mitología Le matará sangre fría Por su orgullo y dignidad Pero quien ayer lo mata Sus paradas no convuelve A la hora del dictamen Por supuesto ayer lo muere No como residente Sin tener arte ni parte Al fusil no se combate Fue la pronta confusión No como residente Sin tener arte ni parte Al fusil no se combate Fue la pronta confusión Pero vivo es aún mejor Pero vivo es aún mejor Que es el luego fusilado Quedado, divorcado Fue la pronta confusión Busque usted señor, señora Eso no es mitología Le matará sangre fría Por su orgullo y dignidad Pero quien ayer lo mata Sus paradas no convuelve A la hora del dictamen Por supuesto ayer lo muere Busque usted señor, señora Eso no es mitología Le matará sangre fría Por su orgullo y dignidad Pero quien ayer lo mata Sus paradas no convuelve A la hora del dictamen Por supuesto ayer lo muere Amigo pescador Durante el 2015 Y a pedido de organizaciones De buzos mariscadores De Punta Arenas Se abrió el registro de buzos Para el recurso Erizo Se trata de un cupo Para 400 buzos De los cuales Se han completado 242 Quedando 158 cupos vigentes Si usted ya está inscrito Como buzo Y no tiene el registro De Erizo Puede obtenerlo Acérquese a las oficinas De ser la pesca Infórmese Ya pues Ya justo Un minuto para las 20 horas Nos estamos despidiendo De este programa Zona de pesca Lunes, miércoles y viernes Esperando que nos vamos a encontrar El miércoles De nuevo junto a Marjorie Para traerles nuevas novedades E invitados Tenemos un programa Súper interesante El miércoles Porque vamos a estar Con todos los pormenores De lo que va a ser El primer comité de manejo La primera instancia De comité de manejo Se reúnen Los diferentes actores Tanto los pescadores artesanales Como las autoridades De diferentes instituciones Que tienen que ver Con el sector pesquero artesanal Se reúnen este miércoles Y jueves Mira que bueno Nos vamos a traer La mesa completa prácticamente Para estar hablando Con ellos Acerca de este comité de manejo Así que Los dejamos cordialmente invitados Para que nos encontremos El miércoles A partir de las 19 horas Así es Un saludo cordial A todos los pescadores La gente de zona de pesca Cierto Bueno ya también Obviamente disfrutan De este programa Y después de lo que viene Obviamente porque le encanta También la música de México Así que Sabemos Se quedan Se quedan Lo sabemos Un abrazo muy grande muchachos A ustedes que están en zona de pesca Les agradecemos La sintonía Y sobre todo Como siempre les decimos Cuídense que la vida está Antes que todo Un abrazo Un abrazo muy grande muchachos Un abrazo muy grande muchachos